Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies no es mi culpa no seas mala porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte si no me quieres tú yo te comprendo perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Qué es lo que puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera yo te quiero tal y cual sin condiciones sin esperar que un día tú me quieras como yo consciente estoy mi amor que nunca me quedas la misma mañana yo despierto solo por el momento quiero estar soñando no me despiertes tú no ves que así yo soy feliz consciente estoy mi amor que no eres para mí no hay necesidad que me desprecies tú ponte en mi lugar a ver qué harías la diferencia entre tú y yo sería el corazón que yo en tu lugar si te amaría jaría no me despiertes tú no me despiertes tú no secott sin esperar !!! todo pero no me despiertes tú no me despieres tú Gracias.